El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ni interviene ni influye en el proceso de impugnación para anular el resultado de la elección a gobernador de Puebla, Pese a concluir el conteo de voto por voto de los paquetes electorales en la Ciudad de México, dijo que aún falta el desenlace de este tema, donde la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF. Tribunal ordena voto por voto en elección para gobernador de Puebla. No es así, el presidente fue víctima muchas décadas de fraude. El presidente no interviene en eso y menos en un tribunal electoral y sentenció, ni influye ni interviene en la toma de decisiones, y menos en un tribunal electoral guión que fue conformado antes de su llegada, como mandatario federal electo, refirió el líder de los senadores de Morena. Aunque ha trascendido que Marta Erika Alonso mantiene una ventaja de casi cuatro puntos de ventaja como ganadora de la elección en el conteo voto por voto en el TEF, Ricardo Monreal señaló que aún falta un análisis por llevar a cabo, pues se han encontrado inconsistencias, las cuales deberá evaluar la autoridad comisial. En el caso de la Comisión Especial conformada por representantes de las fuerzas parlamentarias en el Senado de la República, informó que su misión tendrá que ser el de coadyuvantes, sin intervenir en la toma de decisiones.